Si estamos con el mero machín, el que va a pelear con Spence, Mikey García. ¿Cómo estás, Mikey? Pues ya contento ya, a un par de días nada más de hacer historia. Entonces, pues, ¿qué más puedo pedir? Ya estamos listos. Me dijo tu pa y me dijo tu carnal que te dijeron, no pelees, güey, con ese. Y tú les dijiste, lo quiero y me lo voy a echar. ¿Por qué la fuerza? Mira, es que para hacer historia hay que hacer cosas que no sean fáciles, hay que hacer cosas difíciles, hay que tomar los retos más grandes. Y esta es la pelea más grande, más atractiva para mí. Es la que va a dejar mi nombre grabado en la historia del boxeo y por eso es que la tomé. Oye, estábamos viendo el estadio, uno de los más grandes del mundo. Hasta se me hace que lo van a usar para el mundial que viene. Y estaba pensando yo, tu jefe tiene una historia como la mía, porque nos platicó cómo empezó él. Tu jefa, siete meses de embarazo y trabajando en el field, piscando fresa, güey. Tú estabas adentro de la pancita de tu jefa y ahora va a estar adentro de uno de los estadios más importantes del mundo. Qué vida, ¿no? Mira, es increíble en realidad a lo que hemos llegado, a las alturas que estamos. Yo nunca me imaginé, nunca soñé estar aquí. Y reconociendo los inicios, de dónde viene mi papá, mi mamá, los sacrificios que ellos hicieron para sobresalir, para sacar la familia adelante. Y ahorita donde estamos, encabezando una de las peleas más grandes del boxeo. Posiblemente una de las grandes en la historia del boxeo, en la arena que estamos en el estadio de los Cowboys. Entonces, es impresionante e increíble poder estar aquí y representar a toda mi gente. Pues, en especial, como te digo, mi familia, que vinimos de muy raíces, muy humildes. Pero, pues, eso les demuestra a todos que todo se puede en esta vida. Nomás hay que echarle bastantes ganas, nunca darse por vencido y mira hasta dónde puedes llegar. Sí, esa es como una reflexión muy chida. Eso es algo muy serio para nuestro show. Oye, Mikey, nosotros pensamos que esta pelea, como dices tú, es una más grande de la historia. Y mucha gente va a decir, ese güey está diciendo eso porque quiere vender su pelea. Pero fíjense ustedes, invicto los dos. Sí, sí. Y los dos en un buen momento. Y muy pocas veces se dan esas peleas donde los dos están en buen momento. Dicen, no, pues, en un año más, después la largo y después la largo. Y luego ya que pelean, dicen, pues, no pega como pegaba, como dicen que pegaba. Pues, se tardan. Mira, aquí no. Aquí no, mira. Este no es ese caso. Este no es el caso donde hay que cantar la pelea por un año, dos años y que crees. No, 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 no. Yo la quise luego, luego. Él está invicto, 24 ganadas, cero derrotas, campeón mundial. Uno de los mejores libra por libra. Yo estoy reconocido como uno de los mejores libra por libra. 39 victorias, cero derrotas, 30 knockouts, campeón mundial. En cuatro divisiones. Nunca miras esto. En realidad, en el Bojío casi no se ve de esto. Entonces, por eso que es tan atractiva la pelea. Está formando, pues, mucha tensión. Y se merece este tipo de evento, esta casa en el Dallas Cowboys Stadium. Porque no se ve de esta pelea tan seguido. Así que va a ser histórico. Por eso es histórico esta noche. Y yo, al ganarla, sería todavía más histórico que yo ganar un quinto campeonato mundial. En quinta división. Hazaña que muy pocos han logrado. Sí, y sabemos de tu carrera. Y hemos hablado contigo por teléfono y todo. Y siempre nosotros platicamos, oye, ¿por qué el Mikey no es tan famoso como otros peleadores? Si es tan bueno, tiene una carrera invicto. ¿Qué crees que sea? Mira, algo que pudo haber dañado también fue que tuve que estar fuerte dos años y medio. ¡Wow! Estuve fuera del cuadrilátero por dos años y medio por problemas de la política y del negocio y del boxeo. ¿Pero no te dejaste tú? Pues no me dejé y también esa la ganamos. Fue la batalla yo creo más difícil, pero también la ganamos. Quedamos libre y lo hice una meta mía de cuando regresara, ir por las peleas más grandes, las peleas más atractivas y no mirar hacia atrás, no hacer un paso hacia atrás. Solo para adelante y así lo he hecho. Cada pelea es más grande que la previa y por eso estamos donde estamos. Entonces yo vengo a hacer historia, vengo a dejar una marca grande y por eso estoy contento de poder estar en mi posición ahorita que estoy. ¡Qué chido, Mikey! Pues sabemos que te vas a ir ahorita a descansar a tu cuarto. ¿Qué hace un boxeador cuando tiene enfrente la pelea más importante de su carrera en lo que falta para la pelea? Porque si vamos a ir, faltan como dos días enteros. Mira, yo me dedico a descansar bastante. El trabajo ya se hizo, las semanas de preparación ya se hicieron. Todo el trabajo fuerte ya está. Ahora, ahorita nada más hay que descansar, hay que dejar que el cuerpo se recupere bien, que esté bien descansado para poder presentarnos en la noche de la pelea al 100% y dar todo lo que tenemos para ganar esa pelea. Lo del pesaje se te va a dar bien, ¿no? Sí, está fácil, mira, porque pues esta vez estamos aumentando de peso. Mi última pelea fue en 135, ahora vamos en welter, 147 libras. Tuve que aumentar de peso, pero pues lo aumentamos bien. No lo aumentamos con pura gordura, comiendo pura... Puros tamalitos. Puros tamalitos, ¿verdad? ¿Pura carnita, pura proteína chida? Mucho, mucho, mucho este pescado. Pescado. Por una torta de tamal se hubiera compuesto todo esto. Güey, estamos en una entrevista seria, güey. O sea, tú... Eso es miravidado. Torta de tamal, no, esa madre te ahoga, güey. Si no tienes agua, eso está peligroso. Está peligrosa. Sí. Entonces, pescadito. Sí, bastante pescado. También comimos carne, también comimos carne. Lo bueno que se comió limpio la comida para mantener el cuerpo saludable, pero pues tienes que llenarlo de energía, tienes que llenarlo de fuerza y es por eso que mantenemos una dieta que pues es muy importante para el cuerpo, para poder pelear al 100%. Sí, y mucha gente se equivoca a veces y dice, oye, se ve bien mamey, está bien fuerte y no, ¿verdad? En el boxeo, el verte mamey no te ayuda. Eso es algo que también no queríamos hacer, cometer un error de subir mucho de peso y también no subir mucho de músculo porque eso te va a cansar, te quita el rendimiento y también te hace más lento. Entonces, yo para poder subir de peso, aumenté un poquito de músculo, nada extremo, un poquito nada más para poder subir a 47, pero quise mantener mi velocidad, mis reflejos, mi rapidez de pierna. ¿La sientes la misma velocidad? Y la siento muy bien, en realidad me siento muy bien, muy satisfecho, muy satisfecho con los resultados. Ya estoy contento, ya nomás con ganas de subirme al ring y de mostrarle al mundo por qué yo escogí esta pelea. Ya estás como los gallos, ya te amarraron la... Estamos listos. Ya no vas para tirar. Ya no vas para tirar. Oye, hablando de comida, tu jefa es de Michoacán. Sí, sí. ¿Y qué onda? ¿Qué es lo que más rico cocina tu madre? Mira, mira, mi mamá, pues a nosotros en la casa nos encantan unos frijoles fritos con un chile verde, unos chicharrones. ¿Pedacito de queso ahí? El queso no, porque no lo acostumbro yo el queso. ¿O no? No, pero mi mamá y toda la familia sí, lo hacen queso fresco, mis tías y todas, pero yo no. Entonces un chile, te haría dicho ahí. Un chile, sí, los chilitos, sí. Frijolitos. Y mi papá se avienta unas carnitas en caso, pero sabrosísima. ¿Tiene pinta tu padre de que hace carnitas? Sí, sí, hace carnitas cada año le gusta hacer para navidades, especialmente las fechas navideñas o el año nuevo. Le gusta hacer su caso de carnitas, pero también entre el año, a veces una que otra vez al año también nos las aventamos. Oye, tu padre el otro día me dijeron, mira, ahí va Don Cheto. Digo, no, es el papá de Mikey. Esa gente, pues, que me anda, pues, comparando ahí con el papá de Mikey. Sí, parecen ahí. Pero es rancherazo. Me dijo que vivió allá en mi pueblo, en Jiquilpan. ¿A poco sí? Que estuvo en el cuartel un año tu padre. Dije, ah, pues ahí viene entonces el punch. Ah, pues al amor de él lo traemos, ¿sí? Sí, 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 no, yo para pelear estoy en cebo. Oye, Mikey, ¿y entonces te apartan como a los becerros de la mujer o que en estos días o qué? Mira, estas últimas semanas sí se tiene que cuidar uno bastante para no desvelarte. O sea, no es tanto el hecho de tener relaciones, pero si te estás acostando con una mujer todas las noches seguidas y no duermes lo suficiente, no estás descansando, pues sí el cuerpo va a sentir... Ah, no es el tener relaciones, es el que te desvelas. Yo, es lo que yo he notado, en realidad. Y tú te avientas de tres horas, más o menos. Mira, hay bastante rendimiento. Andamos con condición, pero, como te digo, no hay que gastar las energías en esa forma. Hay que dedicar a la lucha. Pero acabando la pelea, ¿qué dices? No, acabando la pelea es otra cosa. Escóndete, mi amor. Ya cambia la plática, ya no hay boxeo. Ya se puede uno disfrutar bien de la familia, de la mujer. Oye, ¿a ti te gusta también? Porque te hemos visto de voto, sombrero. Te gusta la banda, te gusta todo. ¿Cuál es tu banda? No, pues yo tengo muchas favoritas. En realidad, me crié con pura música ranchera, norteña, de banda. ¿En Oxnard? En Oxnard, sí, en Oxnard. Y, pues, es la música que uno más aprecia. Pura banda norteña y corrido. El fantasma y todo. Sí, sí, el fantasma. Hicimos hasta un video con Jorge, voz de mando. Y hemos traído a Noel Torres, al Tito Torreino Jr., a varios. Hemos traído ahora para esta pelea. Les tenemos una banda también. Voy a traer una banda. En eso está ahorita consiguiendo. El que me la consigue es, trabaja para una empresa muy grande también. Y él me la está consiguiendo. Nos hubieras dicho, ahí tenemos a artistas grandes como el Sorullo del Norte. Los equitraques de Washington. Los guayabitos del sur. Órale, órale. Los copos del amor de Pam. Pues, entonces, para la próxima lo hacemos. Para la próxima lo vamos a aventar. No, no, oye, pero pues qué chido, Mikey. Lo que más me gusta de ti es que no eres un vato que es humilde, falso. Eres humilde, natural. Pero ya sabemos por qué hablamos con tu mamá y dice que las primeras peleas que tenía tu carnal Robert, ella decía, tráiganme a los niños, yo los voy a cuidar al hotel, no quiero saber nada de box. Y ahora sí ya se avientan las peleas tuyas. Sí, desde primero este era más difícil para mi mamá, especialmente cuando tuvo unas derrotas, pues el equipo con Roberto y con Fernando, se puso muy delicada mi mamá, donde ya no quería pues llegar a las peleas y se quedaba mejor en el hotel a cuidar ahí los niños. Pero pues ya poco a poco le entró la confianza más y ahorita ya se avientan ahora sí las peleas en primera fila. Oye, aquí tenemos a... ¿Qué onda, Jorge? Ah, mira, ¿quién es? ¡Ey, dale! Aquí está Mikey, que va a pelear el sábado. Te está escuchando, Mikey, que si no vas a venir a cantar. ¡Jorge! Me encantaría. ¿En dónde es? Estamos en Dallas, Jorge. En el cotorrer. ¡Llégale aquí a Dallas! ¡Órale! Acá vamos a estar, aquí vamos a hacer historia. ¡Qué chulada, qué chulada, Mikey! ¡Saludos! ¿Cómo andas? ¿Listo? Listo, listo. Muchas gracias. Ya ves que nos aventamos aquí el campeonato del mundo contigo. Ahora me voy a aventar otro campeonato para hacer más historia. ¡Hombre! Me encantaría estar... Tenemos otros chambas, pero invítenos a otro. ¡Cancela esa madre, güey! ¡Vente para acá! No, yo sé que te encanta y yo sé que de corazón estuvieras aquí, pero pues a veces el trabajo se pone de frente. Yo sé que tienen sus chambas, los jales así son, pero pues ya sabes que siempre estamos ahí apoyándolos a ustedes y yo sé que ustedes siempre me apoyan a mí también. Con mucho cariño y muy agradecidos que apareciste en el video. ¿Ya miraron el video para que no me anden contando? Sí, tanto éxito que tuvo. Se parece a Fermín de Roma, el Mikey. ¡Ja, ja, ja! No, ese video se movió bastante y tuvo mucho éxito, muchas vistas que tuvo. Yo creo que no hay ningún otro goceador con tantas vistas en un video así musical en YouTube. Sí, ahí sale el momento del knockout. La verdad que nos tocó presenciarlo y tenerlo en el video de nosotros es un honor. Lo que sí me sacó un poquito de onda es que Erasno está enamorado de Fermín. No, pues no lo viste, está bien pesado cuando salió sin nada. Lo que sí me gustó, mi escena favorita donde le dijo, estoy embarazada. ¡Quítate! Oye, ahí estamos, Jorge, porque estamos en una entrevista muy chida y cuídate, gracias por hablar con nosotros. Un abrazo para todos. Gracias, Jorge. Un saludo a todos, a toda la banda. Nos vemos pronto. Éxale, chiqui. Éxale, Machimmy, Mikey. Gracias. Dile a Miguel que se ponga a cocinar. Oye, pues Mikey, te dejamos y siempre buena onda. Y Dios quiera que salgan, primero que todo, bien sanos de la pelea los dos. Pero que sí lo... Que salgan bien sanos, pero que sí le pongan sus madrizas. Porque mira ahí, dice 39, 40. Vamos a hacerlo 40. Vamos a hacerlo 40. Y está a tener 24 en 1. Sí, sí, vamos a hacer historia. Como te digo, este es el plan. En realidad estoy muy emocionado, muy motivado. Por eso escogí esta pelea, para hacer historia. Y estoy listo para hacer todo lo necesario para ganar. Nunca he tenido más ganas que en esta pelea. Y para que le den crédito, los que no saben, es como en el barrio, güey. Cuando se viene el vato acá y te dicen, no, güey, tú con mi carnal. Entonces aquí él dijo, no, aquí tú conmigo. Yo voy a subir a tu peso, vato. Órale, regresamos. Señores, aquí en el show de Rando en la Chocolata. Y los que están viendo el video, pues también ahí saludos. Gracias por seguirnos. Regresamos en el show más chido de las tardes.